Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad veremos cómo germinar una semilla o un cuesco de palta o aguacate. Una experiencia muy común que, por lo general, todos los amantes de la huerta, de los árboles, de la naturaleza, la han hecho o han intentado hacerla. Lo que pasa es que germinar un cuesco de palta o de aguacate es muy lento. La gente se frustra, se desanima, piensa que no le va a germinar, pero esto toma mucho tiempo a veces. Yo esta experiencia completa la grabé en seis meses aproximadamente. Comencé en mayo, en mayo del 2020, y estamos a noviembre cuando finalicé esta experiencia. Así que me tomé mi tiempo muy calmado, dejé los cuesco en agua y esperé y fui filmando el proceso. Como ustedes saben, a las personas que me siguen hace tiempo, esto no son tutoriales, son experiencias que pongo en práctica yo para ver si funcionan o no. Entonces, lo común, se eligen los cuescos de la palta, del aguacate. Esta es palta haz, como se le conoce aquí en Chile, y yo le pongo unos palitos de brocheta, puede ser unos moldatientes, para que se sostengan y puedan ponerse en el agua y comience la germinación. Ahí como lo están viendo ustedes, con la puntita, por si podemos y identificar una punta en el cuesco, hacia arriba, y el potito, el lado más plano, hacia abajo, queda cubierto en agua. Ahí como lo estamos viendo, se ve la puntita. Esa puntita va hacia arriba, porque yo he visto que la gente a veces en Facebook, en los grupos de huertos, lo hacen mal. Ponen la punta hacia abajo, y lo peor de todo es que muchos le dicen que sí, no, no hay problema, está bien así. Pero no. Esa puntita tiene que ir hacia arriba, y la parte más plana, o más ovalada, hacia abajo, debe quedar cubierta con agua, para que esta experiencia funcione. Si bien en la naturaleza, obviamente, el cuesco cae a la tierra directamente y queda cubierto completamente, se demora un poco más, quizás. Con esto, podemos apurar un poco el proceso. Puede ser en un vaso, puede ser en un pote de yogur, en una taza, como vemos ahí, y esto pasó al cabo de dos meses, aproximadamente, lo grabé nuevamente, y ya empieza a verse una gran raíz. Incluso algunos con un brote. Para que vean. Esto fue aproximadamente dos meses después de haberlo puesto en agua, y esto comienza a germinar. Esto demora, es un poco tedioso, pero como me dice muy sabiamente mi esposa, déjalo ahí, olvídate de los cuescos, y que germinen solos. Así que así lo hice. Los puse en agua, los dejé en un rincón, los dejé en un rincón, sin que le llegara la luz, en un lugar cerrado, al comienzo, para que comience a salir la raíz. Entonces, como les digo, esto es al cabo de dos meses, aproximadamente. Y para que vean que no todos crecieron uniformemente. Algunos con más éxito, y otros con menos éxito. De estas cinco, sólo germinaron tres. Y dos, hasta el finalizar este vídeo, las pasé a tierra. Esas son las tres que crecieron. La otra es nada. Las otras dos, nada de nada, ni siquiera un poco de raíz, nada de nada. Por eso es bueno intentarlos con varios, con cinco, con seis, con los que más puedan. Ya ustedes ven que ya tiene hojas. Esto yo creo que ya habían pasado unos cuatro meses, aproximadamente. Y ya tenían un tallo largo, y firme, raíz muy firme. Y esto iba haciendo un éxito ya. Ahí se le ven las hojas. Y ahí está listo para hacer, según mi apreciación, pasado a una maceta a la tierra. Entonces, con muy buena tierra, tierra de hoja, lo vamos a pasar a la tierra el primero que tiró hoja, que se ve más firme. Esto después de ya cinco meses, aproximadamente. Sí, cinco meses, aproximadamente, llevé a tierra el primer palto. Bueno, para contarle un poco, yo me demoro harto en subir vídeos porque, por lo general, me gusta hacer el proceso completo. O dejarlo lo más avanzado posible para recién subir un vídeo. Porque fácilmente se puede, claro, puedo mostrar el proceso de cómo germinarlo, después hacer otro vídeo de cómo va creciendo. Y después un vídeo finalizándolo de cómo está el arbolito. Pero prefiero hacerlo todo en un solo vídeo para que se vea la magia de la naturaleza. Por eso, por lo general, no subo vídeos tan, no sé, ahora, último, me perdí varios meses por otro asunto. Pero, por lo general, me gusta hacer el proceso completo. Entonces, esa todavía, la más chiquita, aún no la planto. La tengo incluso acá al lado mío, mientras filmo el vídeo, mientras edito este vídeo. Y ese es el segundo, que se ve muy, muy bonito. Acá ya habían pasado seis meses. Esto estoy seguro porque esto fue hace poco que lo grabé. Y ya las hojas están muy bonitas, están firmes y listos para pasarlo a la tierra. Y mi gatita lo sabe. Entonces, otra vez a la tierra. Muy buena tierra de hoja. Un buen sustrato para que, por fin, este palto, después de este largo proceso, pase a la tierra. Ahí se los dejo. Espero les guste esta experiencia y no se desanimen. Con toda la fe, con toda la esperanza, pesquen sus cuescos, sus huesitos de palta o aguacate. Déjenlo en agua. Déjenlo en un rinconcito sin luz. Un par de meses, dos, tres meses. Después no se van a dar cuenta cuando empiece a salir la raíz. Y después ya lo pasan a la semisombra. Lo pueden sacar una vez al día para que tomen un poquito de sol. O dejarlo en un lugar así que le llegue indirectamente la luz solar hasta que crezcan. Yo recién ahí, cuando está de este tamaño más o menos, los puse en el sol directo. Para que ya comiencen a agarrar firmeza. Entonces, ahí está. Esta experiencia de cómo germinar los cuescos de palta o aguacate. Espero les haya gustado. Y tengo preparado por ahí más videitos. Tengo uno ahí de la papa, papa en saco. Tengo algo de los tulipanes. Y otros videos sobre los tomates. Que pretendo subirlo muy pronto. Espero que estén muy bien. Y si les gustó, ponganle me gusta. Y suscríbanse al canal. De Pachamapú.